El mandatario Pidió al comediante por medio de su cuenta de Twitter que, fuera un hombre, Jimmy Fallon está quejándose con todos que hizo el famoso, show del pelo, conmigo, donde realmente desaliñó mi pelo, ahora dice que lo habría hecho de manera distinta porque ese gesto me, humanizó, ahora recibe críticas. El mismo dijo que eran, ratings monstruosos. Se un hombre Jimmy, arroba Jimmy Fallon is now wimper him to all that edit the famous hair show with me, where is seriously me set up my hair. He cayer. Trump, arroba Rial Donald Trump y un 25, 2018 ante el mensaje publicado en la red social el domingo, este lunes, Fallon cuestionó durante su monólogo si el presidente norteamericano no tenía mejores cosas que hacer aparte de publicar mensajes contra un comediante. En lugar de seguir el pleito en Twitter, el comediante optó por hacer una donación a nombre del presidente a una fundación que defiende los derechos de los niños migrantes en Texas. La nueva respuesta por parte del mandatario llegó dos horas después durante un evento en Carolina del Sur, donde llamó, fracasado, al comediante, con información de Daily Mail.